hola que tal amigos buenos días tardes noches depende como me estén viendo pues estamos otra vez aquí en mi auto en el crashler 300 c es la máquina 57 v8 lo que pasa que se le prendió la luz de la máquina y este y marca que es el cuerpo de aceleración que viene siendo este se lo vamos a cambiar y vamos a ver cómo cómo reacciona los síntomas que tenía el auto es de qué lo prende jala bien bajando bien de repente hace cuenta de un semáforo de para si quieres arrancar y pierde totalmente toda la fuerza no se apaga pero se hace las revoluciones bajan entonces no se le da nada entonces le prende un código que es como un rayito como continuo de interrogación lo voy a poner aquí en un vídeo entonces es el código que sale puede ser tres cosas por la que provoca eso una que es la más sencilla y más fácil y más barata aquí lleva un empaque de hule que ya se lo cheque y está bien muchas veces te empaque de hule hace que entre aire por ahí y hace que no funcione muy bien el cuerpo de aceleración si no es eso lo que va a hacer es el cuerpo de aceleración que viene siendo esta parte que está es donde entra al aire adentro tiene como unos pequeños engranes antes los carburadores digamos así tienen como un alambre que hacía que se abría y cerrada la mariposa pero eso ya son eléctricos entonces tiene como engranes se van jodiendo se van descomponiendo entonces tienes que cambiar totalmente la parte tienes que comprar la parte original porque son piezas bastante delicadas y es compras una barata te va a funcionar o no te va a funcionar es un albur aparte por 50 dólares más o algo así pues es mejor que te compres una parte original ok otra parte otra cosa si le cambias esto y no es lo que va a hacer es la computadora los 300 aquí tiene la computadora de este lado que se nos se la vamos a cambiar ahorita ya le cambié el empaque de aquí estaba bien pero como que le puse uno nuevo vamos a cambiar el cuerpo de aceleración que van a decir bueno y por qué no lo cambia nada más eso que no sabes bueno lo que pasa que hay veces en los 300 salen esas tres cosas diferentes pero hay que ir cambiando lo que es más barato casi es un 70 80 por ciento seguro que es el cuerpo de aceleración así que lo vamos a cambiar ok adelante lo que vamos a cambiar lo que vamos a ocupar es un desarmador plano y una de un dadito que viene siendo él 516 lo que tiene un tornillo aquí otro tornillo acá y otro medio allá abajo son tres tornillos nada malo que lo agarran van a quitar él este de aquí es aquí tenemos aquí quitan el seguro y lo sacan que está para apachurrar lo ya los ya sale igual es de aquí y ten el seguro que está aquí la apachurran y ya sale lo ponen un lado van a quitar aquí la manguera para que tengan un poquito de espacio bueno van a quitar este y acá está el otro son dos tornillos recuerden uno dos vamos a quitarlo afloje los dos tornillos ya no más sale así a presión igual de este lado se la de acá la ponemos a un lado entonces ya quedó el cuerpo de aceleración ss no recuerden son tres tornillos ok digo cuatro cuatro cuadros perdón tenemos uno aquí otro acá este y ahí tenemos el otro entonces los vamos a sacar ok y regresamos ya lo quitamos y ese es el cuerpo de aceleración es donde entra el aire aquí son del tengo calle es el otro empaquito pero bueno vamos a compararlos con el nuevo cerciorarse que es el mismo y pues a instalarlo está los dos son mo parts son buenos son ese mismo 459 18 47 47 hace que es la misma parte así que este es el nuevo y este es el viejo yo lo había limpiado porque estaba bastante lleno de carbón carbonizado pero a veces te digo adentro se joden como los engranes del motorcito y pues ya no funciona normal ya la mariposa no abre mucho esto no se siente tan apretado pero bueno podemos ver que está muy abierto pero vamos a poner el nuevo y vamos a ver cómo funciona es un el cambiarlo es bastante fácil no es difícil para nada son cuatro tornillos dos este conectores y dos abrazadas que hay que poner entonces los vamos a poner de regreso y vamos a ver cómo trabajar entonces lo que vamos a hacer ahora es este apretar los tornillos como son cuatro acuérdense que apretar en forma cruzada uno dos tres cuatro y así poco a poquito todo para que el empaque que tiene adentro no se apriete más de un solo lado es importante que lo aprieten de forma pareja para que se pueda este puede hacer el sellado correcto ok porque porque puede entrar aire y puede mandar más la señal y puede fallar el auto entonces ahí ya está apretado y hasta el nuevo este nuevo nueva parte entonces ahora vamos a poner de nuevo la manguera del aire bien metida la vamos a apretar de aquí de acá vamos a conectar los sensores ok cuando los conecten hasta adentro y no se los olvide poner el seguro ok muy muy importante igual aquí lo vamos a conectar hasta que salga el clic tienen que escucharse el clic ahí está no se escuchó pero yo lo sentí entonces ahora bajar el seguro ok bajar el seguro vamos a apretar las abrazaderas de cada lado y eso sería todo ya cambiamos el cuerpo de aceleración se van a ahorrar es un trabajo bastante fácil pero cobra bastante caro cambiarlo este a mí me costó este como 250 original uno marca libre otra marca me costaba como 150 algo así pero por 100 dólares más prefiero pagar pero traigo uno que realmente me va a funcionar y eso sería todo amigos espero que les sirva de algo este si yo sé que mi máquina está bastante sucia la guarda no limpiada después va a ser otro vídeo para ver cómo queda y sería todo y gracias por verme y espero que les guste y si les gusta pues denle un like y si no pues un dislike y pueden comentar lo que quieran todos bienvenido y pues muchas gracias y hasta la próxima bye bye gracias y y